La noche que pesa La noche parece que pescamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó el aloto Te quiero hacerla malo poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó el aloto Te quiero hacerla malo poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos